Cuando a tu cielo azul llegue la fragancia de tus flores y las avestrines sus albores en su rido Le cantaré al paraíso de mis amores cuando mi tierra sea bañada por el río Cuando flamé el mastil, en el mastil mi bandera y retumbe una voz Más allá de la frontera seré el grito de la libertad de seda Que la historia por siempre lo recuerda Que repique el campanario de la Virgen La Merced Para inspirarme a la sombra, a la sombra del parral Entre sublimes cánticos de gloria Así le canto a mi lindo Pocoyay Y a Flores Calvo, fundador de la ciudad Que repique el campanario de la Virgen La Merced Para inspirarme a la sombra, a la sombra del parral Entre sublimes cánticos de gloria Así le canto a mi lindo Pocoyay Y a Flores Calvo, fundador de la ciudad Que bonito es Pocoyay Oh pedacito de cielo Cuando llega el forastero Lo recibes con amor Y le brindas tu calor Como una copa de vino Para sentar el picante con toditos los vecinos Que bonito es Pocoyay Oh pedacito de cielo Cuando llega el forastero Lo recibes con amor Y le brindas tu calor Como una copa de vino Para sentar el picante con toditos los vecinos Para sentar el picante con toditos los vecinos ¡Pocoyay! 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 Gracias por ver el video.